Y bien, continuamos con la lectura del profeta El vestir Y un tejedor dijo Háblanos del vestir Y él respondió diciendo Vuestra ropa esconde mucho de vuestra belleza Y sin embargo no cubre lo que no es bello Y aunque buscáis en el vestir Y sentiros libres en vuestra intimidad Podéis hallar en él un arnés y una cadena Como pudierais enfrentar al sol y al viento Con más de vuestra piel y menos de vuestro ropaje Porque el aliento de la vida está en la luz del sol Y la mano de la vida en el viento Algunos de vosotros decís Es el viento del norte El que ha tejido las ropas que usamos Y yo digo Ay, fue el viento del norte Pero fue la vergüenza su telar Y la debilidad de carácter dio sus hilos Y cuando terminó su trabajo Rió en el bosque No os olvidéis que el pudor No es protección contra los ojos del impuro Y cuando el impuro no existe Exista más ¿Qué será el pudor Sin los grillos Y la impureza La impureza De la mente Y no olvidéis que la tierra goza al sentir Vuestros pies desnudos Y los vientos anhelan jugar con vuestros cabellos Gracias Sigue el comprar Y el vender Gracias 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 Gracias